Bueno, bienvenidos a tu canal Cuatrero Pintón. Hoy estaremos realizando una entrega que en cierta forma será doble en el siguiente sentido. Nos servirá la misma para tanto el curso de principiante del 4 venezolano como el de ukelele. Bien, entonces esta entrega es muy importante porque creo que llegados a esta etapa del curso de principiante es un momento en el cual tenemos que empezar a mejorar como ejecutantes de nuestro instrumento. Entonces debemos empezar a conocer una herramienta que se llama el metrónomo y que explicaré a continuación. Antes decirles a aquellos que llegan por primera vez a esta entrega que en la parte superior del menú hay unas opciones, entre ellas está la lista de reproducción en la cual pueden localizar los cursos de principiante para el 4 venezolano o para ukelele donde están organizados de forma jerárquica para ir realizándolos entrega por entrega dejando espacio para trabajar y ejercitar cada entrega. Bien, a todos aquellos que ya hayan superado todas estas entregas pues viene el momento de mejorar nuestras ejecuciones y es importante, y lo vuelvo a repetir, esta entrega en cuanto al uso del metrónomo. Siempre he tratado de, a partir de una entrega que es creo que la 6 empecé a introducir ciertos conceptos musicales para aquellos que quieran hacer un recordatorio pues pueden ir a la entrega número 6 donde se habla de forma muy básica, muy sencilla de todo lo que tenga que ver con el tiempo, con el ritmo, la melodía, etc. acordes, y esto es importante tenerlo muy claro porque aunque no hemos tocado la parte de teoría musical sí es importante que un cuatrista, digamos lo que en una etapa de principiante en sus primeros pasos, luego que evoluciona en ese primer contacto con el instrumento que empiece a saber ciertos conceptos musicales porque son el día a día de cualquier información que también busquen en cuanto al instrumento entonces es importante conocer todo esto y seguiremos tocando ciertos puntos musicales importantes a lo largo de las entregas y en la de hoy esta herramienta que estoy diciendo del metrónomo también la describiré de forma básica y sencilla pero dejando claro lo que tenemos que hacer con la misma entonces les dejaré una muestra de la explicación del metrónomo para que tengan una idea de cómo manejarla a continuación de mi explicación pues vendrá la opción del metrónomo para que tengan una idea sabiendo que el metrónomo tiene digámoslo así hay una etapa en la cual era un aparatico que simplemente marcaba el tiempo de una forma sencilla un teac, tac, 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 tac todo eso evolucionó como digo hacia aparatitos mucho más sofisticados que hoy en día son accesibles a cualquiera y esos aparatitos llamados metrónomos también a veces en algunos ya vienen incorporados afinadores con lo cual siempre es bueno tener un aparatito de estos y que a la vez tenga la opción de afinador porque ya tendríamos una herramienta más completa dentro de esta evolución que estoy hablando del metrónomo también tenemos una una tecnología llevada a las computadoras y a los teléfonos con desarrollo de aplicaciones que simulan un metrónomo por tanto pueden elegir de forma muy fácil también tener acceso a en internet alguna aplicación de metrónomo o a través de una app en el teléfono sea cual sea la plataforma que usen de android o de ios tienen la posibilidad de descargarla y tener una herramienta de metrónomo bien al igual que también un afinador entonces vamos a comenzar la la explicación yo simplemente voy a dejar ese concepto simple que es que el metrónomo permite medir digamoslo así el tiempo la velocidad de una música y los músicos utilizan mucho esto para de forma vamos a decir disciplinada por decirlo de alguna forma o correcta de llevar el tiempo musical en la ejecución de determinado de determinada música llevar ese tiempo de forma correcta tiene que ir marcado ese tiempo y esto también influye por ejemplo cuando ustedes comiencen a tocar con otra persona o cuando ejecuten con otro instrumentista o cuando también lo hagan con una cantante alguien que cante y ustedes lo acompañen con el instrumento es necesario el que se mantenga esa medida de ejecución del ritmo por ejemplo que va a ser el que voy a mostrar luego si nosotros estamos ejecutando una melodía nosotros estamos realizando un ritmo que consta de unos movimientos dentro de un tiempo bien y eso tiene que estar en la misma métrica la misma medida todo el tiempo igual sin salirse de ahí porque imagínense ustedes tocando varios músicos y que no estén dentro del tiempo entonces uno puede estar haciendo y el otro puede estar y entonces eso desafinaría se desajustaría nosotros lo vamos a utilizar como herramienta primero para conocerla segundo para ejercitarnos ¿vale? y a tener una disciplina de trabajo y nuestro oído también para empezar a distinguir y saber si estamos o no dentro del tiempo entonces paso a explicar el metrónomo yo no doy ninguna aplicación específica porque esto varía mucho del gusto de cualquiera entonces es accesible en internet el poder ya digo en algún app encontrar la aplicación da igual la que yo esté demostrando porque más o menos tendrá los mismos conceptos en distintas posiciones pero los mismos como voy a decir a continuación bueno pues vamos a visualizar en este caso la aplicación del metrónomo que vamos a utilizar de ejemplo sabiendo bien sabiendo que pudiera ser también el aparatito de metrónomo esto no importa cual utilicen lo que sí hay que tener claro que el ejemplo que yo tengo aquí seguramente sea distinto la presentación visual al que utilicen pero eso no tiene nada que ver porque lo que hay que es interpretar y entender da igual donde esté la posición de lo que vamos a ver ahora que es donde sale los circulitos estos que marcan el tiempo este número de aquí que vendría a ser la velocidad y ahora explico un poquito más todo esto esto va a variar en función de cual estén utilizando pero sea que esté este número en el medio estos circulitos más abajo y tal no influyen lo que es importante es que asimilemos lo que estoy diciendo y que lo traslademos al que estén utilizando bien que tenemos que hacer una vez que ya está la aplicación funcionando o en el metrónomo tenemos que elegir el tiempo o tempo que es la velocidad del ritmo que vamos a ejecutar en este caso hay que entender que hay muchos tiempos de ejecución y para ello pues vamos a nombrar algunos de los más conocidos como puede ser el dos cuartos cuatro cuartos muy utilizado el tres cuartos seis octavos en fin hasta el cinco octavos que es algo más específico por ejemplo el merengue venezolano y qué ocurre con estos números que tienen que ver en relación al tiempo de ejecución del ritmo musical que justamente nos marcan vamos a activar nuevamente la pantalla nos marcan en qué velocidad debemos ejecutar ese ritmo entonces nosotros vamos a utilizar en este caso como ejemplo dos ritmos muy frecuentes en el folclore venezolano como puede ser el ritmo de tres cuartos y el de seis octavos estos los vamos a utilizar como ejemplo sabiendo que hay más y no solo en el cuatro venezolano sino también en general se utilizan dependiendo el tipo de música un tipo de tiempo específico o ritmo específico para ese género musical bien entonces qué debemos hacer lo primero por ejemplo una pequeña muestra de cómo funciona activamos le damos inicio y según la configuración que tenga bien nos está marcando un tiempo con una velocidad que es este es el tiempo aquí bien en este caso está marcando un tiempo de dos cuartos y este número aquí viene a ser la velocidad de ejecución que son estos que pone aquí bpm los bits por megasegundo que ejecuta el aparato entonces vayamos a elegir en este caso el que ponemos de ejemplo que estamos hablando vamos a buscar aquí presionamos donde tiene el tiempo de dos cuartos y vamos a elegir el de tres cuartos bien ya está seleccionado vamos a ir atrás bien aquí ya ha puesto el ritmo de tres cuartos y el ritmo de tres cuartos se marcaría de la siguiente forma por ejemplo un dos tres un dos tres un dos tres bien hasta ahí eso comprendido qué ocurre que aquí iría muy lento el ritmo entonces tendríamos que buscar la velocidad más o menos adecuada para este género musical bien esto de la velocidad nos permite también el metrónomo por ejemplo cuando estamos escuchando una pieza musical en determinado tipo de ritmo sea de pasaje o sea de joropo por ejemplo en este caso vamos a quedarnos con el pasaje en tres cuartos nos permite poder localizar el tiempo de ejecución exacto de esa música que estamos escuchando y así nosotros interpretarla dentro del tiempo adecuado de ahí también la importancia del metrónomo tanto para ejercitarnos y mejorar como cuatristas como también para determinar en qué tiempo de ejecución está determinada melodía entonces también es una herramienta que nos permite hacer eso para eso tendríamos que tener ya bastante trabajado el metrónomo y poder de alguna manera este poder mediante nuestro oído ir detectando la velocidad ir configurando los bits por un megasegundo estos que tiene aquí la velocidad digámoslo así para que sea más simple adecuada y tendríamos que ir buscando el golpe este que es característico del tres cuartos que sería un dos tres un dos tres un dos tres atención aquí con el oído miren lo que ocurre cuando vuelve al punto número uno de repetición del tres cuartos el primer clic cuando vuelve a comenzar otra vez el un dos tres un dos tres un ese un diferencian que tiene un sonido distinto que es cuando vuelve a marcar el comienzo del ritmo entonces atención con esto porque eso también nos va a decir mientras estamos ejecutando nos va a permitir mediante ese clic o ese nuevo comienzo que está comenzando para saber nosotros si estamos fuera o dentro del tiempo cada vez que estamos ejercitando bien entonces hasta aquí un ejemplo de lo que pudiera ser la medición vamos a hacer simplemente una ejecución vamos a buscar perdón vamos a buscar aquí otra vez esto me fui vamos a buscar vamos a ir aquí vamos a ir al seis octavos bien en el seis octavos vamos a probar aquí y vamos a escuchar que ocurre en el seis octavos el ritmo de seis octavos bien aquí se marcarían seis ¿no? sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis un, dos, tres, cuatro, cinco, seis un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y que va a influir la velocidad bien entonces tendríamos que buscar el joropo en este caso que estemos escuchando o el que queramos ejercitar bien en qué velocidad está esto en el caso de que queramos queramos determinar una canción que estemos escuchando y que queramos ejecutar determinar en qué tiempo está exacto para poder hacerla dentro de esa misma velocidad y para eso el metrónomo nos va a ayudar pero nosotros aquí en este en estos momentos lo que necesitamos es ejercitarnos bien ejercitarnos dentro de unos parámetros de cada ritmo en este caso volviendo al tres cuartos dale que me salí otra vez volviendo al tres cuartos ¿sí? nosotros tendríamos que elegir una velocidad para comenzar y iríamos probando en los primeros pasos claro está da igual que esté o no esté dentro de la velocidad adecuada pero sí dentro de unos parámetros más o menos que nos permitan ejercitarnos continuamente con un ritmo bien iríamos graduando pondríamos por ejemplo esta velocidad y ejecutaríamos una rueda de acordes bien una rueda de acordes pertenecientes a un pasaje y ejercitaríamos ese grupo de acordes ¿vale? dentro del tiempo adecuado ahora voy a hacer un ejemplo con el cuatro pero por ejemplo vamos a suponer que estuviéramos marcando aquí tres acordes un ejemplo entonces el primer acorde del ritmo de pasaje que sería por ejemplo baja sube chasquido abajo sube baja chasquido arriba ¿sí? esos seis movimientos que serían un tiempo irían metidos aquí dentro de este clic y el primer movimiento que sería hacia abajo para comenzar el ritmo de pasaje tendría que comenzar siempre primero aquí en el clic este el primero siempre aquí entonces sería un dos tres un dos tres y cada cambio de acorde al segundo acorde siempre también tendría que comenzar aquí ese sería el ejercicio que deben hacer les va a costar probablemente al principio no manejarse con esto pero es muy importante que estén pendientes desde ese primer clip y saber que cuando ese clip suena tienen que estar bajando en el primer movimiento del ritmo de pasaje bien entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo con el cuatro y recuerden aquí es cuestión esto tienen que trabajarlo mucho 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 no es solamente un ratito unas horas y esto los va a ayudar a mejorar en la ejecución de los ritmos y también como cuatrista entonces es muy importante aquí el ejercicio del ritmo el ejercicio del oído para estar escuchando el metrónomo y saber que estamos dentro de la medición de ese ritmo y esto solo se logra con práctica 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 y que es igual a trabajo con el instrumento y con este importantísimo aparato como es el metrónomo bien vamos a tratar de hacer un ejercicio con el cuatro para que tengan idea de lo que estoy comentando y a partir de aquí trabajar trabajar y trabajar demás y me y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.